Música Pimimigarri, bombón, minimeco, bomba, minisacva Pimimigarri, bombón, minimeco, bomba, minisacva Saludamos a la reina Isabel Espinosa Para reina Isabel Saludamos a la reina Isabel Siguiendo, 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 siguiendo Y el sabito musical señores Siguiendo el ritmo de chavar Para Manzanino, Pablo, la colochita Una vuelta, vuelta, marcho, me encontré con una vingol Y en primer momento me aventó ese vestido Y cantó me lo cantaba y me lo lo repetía Y me encantó el vestido, me encantaba el ochería Chilita Pequicoñau Chilita Pequico yao 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 Oye coleíto Arriba la cervecita Eso Quienes y Ortiz Luego de Chaucerú Luego fuimos a los tacos Y mi amigo arrepentía Sin pensar en el besito Y en los tacos le ponía Ahora mismo Diego lo tiene Ya cuando lo despedimos Y mi mente le traía El besito pegando Todo que mi amigo arrepentía Chilita Pequico yao 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 Y la hora de cosas Ya necesitas de acepia El besito pegajoso para nada se me olvida Y donde quiere que por siempre ando yo cantando El besito pegajoso que me odio la contar ya no Y luego Charly El hermano Rodríguez Vaya, vaya, vaya Ahí va con la sienta, mi gente, ahorita sigue flotando la ardilla Ahí va con la sienta, sigue flotando el hueso ¡Uy! ¡Madrina! ¡Vaya, familia! ¡Gutierro Lorenzo! ¡Vos vemos de Piedra Blanca! ¡Es para el ratito Cetino! ¡Es para el amigo Tomás! ¡Ponga la mano aquí! ¡Ponga la mano aquí! ¡Clinapamba! ¡Clinapamba! ¡Ponga la mano aquí! ¡Vaya, para mi compa! ¡El reador es Castillo! ¡Es eso! ¡Ponga la mano aquí! ¡Clinapamba! ¡Suscríbete al canal! Ponga la mano aquí Pues dice que la tengo chueca Mi novia está muy asustada Pues dice que la tengo chueca Que la tengo chueca, que la tengo rara Que si me llora, se me pone morada Que mañana mismo vaya a dormir Que si me llora, se me pone morada Que si me llora, se me pone morada La tengo chueca, la tengo chueca La tengo chueca, pero trabaja bien La tengo chueca, la tengo chueca La tengo chueca, pero trabaja bien La tengo chueca, la tengo chueca, pero trabaja bien Hace milagro Mi novia está muy asustada Pues dice que la tengo chueca Pues dice que la tengo chueca Que la tengo chueca, que la tengo rara Que si me llora, se me pone morada Voy a la misma, voy a lo gritar Que si me llora, no me pueda ayudar No me descuides, ni es peligrosa Que si me llora, me lo van a agotar La tengo chueca, la tengo chueca La tengo chueca, pero trabaja bien La tengo chueca, la tengo chueca La tengo chueca, pero trabaja bien Ahí viene a mi amigo Eduardo Vargas Hola a la familia Hola a la familia ¿Sí, buenazo? Dominio Hernández Hola a la familia Hola a su hermano Mauricio Hola a mi amigo Mauricio El señor de la sacralpa Eso, señor Peselo, 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 Peselo Ahí van a la gente linda Ahí van a los amigos Salucita Salucita, saludita la buena ¿Van a compasar? Y con mucho cariño Ahí se dice así Vamos a seguir conociendo A la gente linda que nos acompaña A la gente con Mauricio A la gente con Mauricio A la gente con Mauricio de San Juanpa La tarde se liga Si no está grito Para que se parezca sin ti Callado y la plaza Que lloro en silencio otra vez Y aunque sufriera No pido dormir La corazón le habla de ti Sin la adrenalina Suscribo duro de otra vez Y una vez Porque este crack Desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos El querer no siempre me duele Y este frío no siempre Cuando soñamos juntos Cuando soñamos juntos Por y por siempre Noviembre se miente en la luna Que ríe llorando que todo acabó Noviembre se miente en la luna Que ríe la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Tu nombre me ha escrito Y un hombre más escrito Y un hombre más escrito Y un hombre más escrito De este mal lugar Te sigo esperando Otra vez Otra vez Porque este crack Hasta aquel noviembre Cuando soñamos juntos El querer no siempre me duele Y este frío no viene Cuando soñamos juntos Por y por siempre Con el presidente Desde la luna Que ríe llorando Que todo acabó Con el presidente Desde la luna Que ríe la noche De mi corazón Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Ahí el señor Sigue le gustando la ría Sigue le gustando Ahí para Bienvenciando muy Y con la granza Compania Bueno, mucho Muy especial Ahí para Para el hibira Jorges aquí Eso Se va a alegras Se va a bailar Ahí para el chaparrito Ahí para la pequeña Manny Ahí para el viequito Desde que tú me fuiste, rompió mi vida Dejo este solitario Con lucha y vida Desde tu recuerdo Con mi alma De ti siempre me acuerdo No tengo calma Quiero seguir tu sueño Salir por el viento Y ya buscarte Pregunta al cielo Si alguna parte puedo encontrarte Mira las estrellas A veces me diré que el camino Y que sea imposible Que me dirija a tu destino Desde que tú me fuiste Yo mi vida Dejo este solitario Con una herida Dejaste tu recuerdo Con mi alma Desde que siempre me acuerdo No tengo calma Que al seguir tu sueño Salí corriendo Y ya buscarte Pregunta al cielo Estrellas Con la familia Castro Con el amigo Tomás Nuevamente de vuelta ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso sigue, señores! ¡Sigue rotando la herida! ¡Para que siga rotando la herida! ¡Esta noche muy especial! Y yo me enamoré De ti De ti queridamente De ti Un impotente Y así Sufrí cuando te fuiste Lloré para olvidarte Pues no sabía vivir Sin ti Porque solo los tontos Se enamoran igual Y yo Con una mirada Con una sonrisa Y hasta yo Porque solo los tontos Se enamoran igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Y hasta yo Para el amigo Pestadito Para Mariela Para Mariela Salud, salud, salud Hasta el vuelto Como la reina Y sabe Espinosa No quiero Y te recordar Difícil en olvidar Para así Desaprender La lección La lección La lección